Voy a comenzar con la lanilla de color azul y voy a estar trabajando con doble hebra Voy a estar haciendo la base de este corazón con unas puntadas diagonales que vayan de un extremo del contorno interno del corazón al extremo contrario Hago otra puntada igualmente diagonal y siempre voy a estar tratando de que la hebra no se tuerza Bien, ya que tengo toda la base con esas puntadas diagonales Voy a hacer ahora puntadas en la diagonal contraria pero lo voy a estar haciendo con petatillo Voy a imaginarme que voy a pasar por encima de esta hebra en esta paso debajo, encima, debajo, encima, debajo y encima Y antes de fijar la aguja tengo que fijarme de que las hebras no estén torcidas Hacia este lado vamos a hacer lo mismo pero me voy a fijar en hacer el petatillo contrario al que tengo en este lado de aquí Por ejemplo esta hebra la voy a pasar por debajo, encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo Y antes de fijar la aguja siempre nos fijamos que las hebras no estén torcidas Ahora que ya terminamos de rellenar toda esta parte de aquí con las puntadas del petatillo anterior Vamos a buscar la parte central de este corazón que más o menos sería por aquí Y ahora voy a estar rellenándolos con la lanilla de color amarillo Voy a trabajar con doble hebra y voy a ir rellenando con puntadas de relleno, puntadas largas Vamos a ir rellenando todo el espacio del rombo que se forma en el interior de los cruces de la lanilla de color azul Con la que trabajamos en el paso anterior Una vez tengamos ese rombo nos vamos a pasar al rombo inferior y vamos a hacer lo mismo Bien, ahora me voy a ubicar por esta parte de aquí Voy a estar trabajando en estos cruces en forma vertical Voy a ir haciendo un petatillo Voy a ir pasando por encima, por ejemplo voy a pasar encima de este cruce Debajo del siguiente, encima de este, debajo del siguiente Encima, debajo, encima, debajo Y aquí fijaría la hebra en el extremo superior del corazón Ahora me voy a pasar al siguiente cruce, que sería este que tenemos aquí Y voy a estar haciendo lo mismo Me voy a fijar en las filas diagonales Por ejemplo, esta fila diagonal la pasé por encima Aquí también la voy a pasar por encima esta Y por debajo la siguiente fila diagonal Me voy a estar fijando en estas puntadas diagonales Porque debo de ir trabajándolas de la misma forma Por ejemplo, con esta puntada amarilla pasé encima de esta hebra diagonal Aquí también voy a pasar encima de esa misma hebra diagonal Y debajo de esta que sería la siguiente Pero únicamente lo voy a ir haciendo guiándome también por los cruces Me paso a la siguiente fila Y aquí también me voy a ir fijando en cómo trabajé las puntadas diagonales Por ejemplo, esta puntada diagonal la fui trabajando por debajo con el hilo amarillo Entonces aquí también voy a pasar debajo de esta, encima de la siguiente Debajo, encima, debajo, encima, debajo Y fijamos en el extremo superior Hacemos lo mismo, lo primero que nos fijamos es cómo trabajamos esta diagonal Y pasé por debajo con la hebra de color amarillo Aquí también tengo que hacer lo mismo Por la posición del bastidor estoy un poco incómoda Pero ahí vamos Entonces esta toca por encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo Y fijamos la hebra Esta voy a pasar por debajo, encima, debajo, encima, debajo, encima Y esta toca debajo pero como no podemos porque ya está en el extremo Entonces lo que voy a hacer es fijarla aquí un poquito antes Para que parezca que hemos pasado por debajo de ella Esta diagonal la trabajé pasando por encima de ella Voy a continuar de la misma forma Y fijamos acá en el extremo Como pueden ver aquí las puntadas estas deben de quedarnos como en forma de una diagonal también O de escalera Ahora vamos a pasarnos al lado contrario Y como vamos a trabajar en el lado contrario También vamos a hacer lo contrario que hicimos en esta parte Bien, entonces como pueden ver aquí ya comencé Ya hice el primer patatillo de este lado Recuerden que cuando trabajamos por este lado íbamos tomando de referencia estas diagonales Ahora que trabajemos para este lado nuestras referencias van a ser las diagonales contrarias Yo ya hice mi primer patatillo que para hacerlo me fijé que se acoplara esta con esta en el mismo cruce Por ejemplo aquí pasé encima de este cruce así como lo pasé acá Debajo, debajo, encima, encima Esta la trabajé igual que esta Ahora a partir de esta en adelante me voy a ir fijando en estas diagonales como las trabajé en esta hebra de aquí Por ejemplo esta diagonal de aquí en esta hebra la pasé por debajo Aquí tengo que comenzar con esta diagonal pasando por debajo Encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo Y al llegar aquí fijo donde corresponde Me paso al siguiente cruce y hago lo mismo Me fijo como trabajé estas diagonales Esta diagonal de aquí la trabajé por debajo con el hilo amarillo Aquí tengo que pasar primero esta diagonal por debajo Y a la siguiente ya por secuencia sabría como tengo que hacer el patatillo Me vuelvo a fijar en esta diagonal La trabajé por encima Entonces aquí también la vamos a trabajar por encima La siguiente sería debajo, encima, debajo, encima y debajo Esta sería mi última diagonal Aquí la trabajamos por encima Significa que esta la vamos a pasar por encima Y la siguiente sería por debajo, encima, debajo Y la última por encima Al trabajar de esta forma vemos como estas puntadas en amarillo Van subiendo hacia arriba por este lado Y en este otro lado también van subiendo Pero por el lado contrario hacia arriba Nos quedan estas así y estas de esta otra forma Ahora para hacer este contorno voy a estar usando el color rosado oscuro Voy a comenzar por aquí haciendo una puntada vertical en esta parte Ahora voy a estar haciendo estas puntadas alrededor de todo el contorno Yo lo estoy haciendo con doble hebra Podrías hacerlo con hebra sencilla también si lo prefieres Lo hago con doble hebra para que la puntada me quede más segura Porque luego voy a estar tejiendo sobre estas puntadas que estoy haciendo aquí Vamos a trabajar por todo el contorno de esta forma Una vez que ya tengamos todo este contorno hecho Voy a estar haciendo los botoncitos que van a ir aquí en medio Voy a estar haciendo un nudo francés de cuatro vueltas Ahora para continuar el contorno voy a trabajar con el mismo color de la nilla Pero ahora en cuatro hebras Voy a sacar mi aguja por aquí pegadito a esta puntada Y en el centro del área de nuestro contorno Y ahora voy a pasar la aguja por debajo de esta hebra de aquí Lo vamos a pasar de arriba hacia abajo en esta forma Sin socar demasiado vamos a colocar la hebra de esta forma Y ahora en esta misma hebra voy a pasar la aguja Pero ahora vamos de abajo hacia arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedó esta puntada ya terminada Como pueden ver son unos corazones muy fáciles de bordar Y quedan muy bonitos Espero les haya gustado Y si fue así por favor no olviden suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que aquí se suba un nuevo video Gracias por haber visto este video Por haber llegado hasta el final de el mismo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!